Una de las etapas más importantes en la formación de un Agustino Recoleto es el noviciado, ubicado aquí en el desierto de la Candelaria, Ráquira Boyacá. En este espacio, los novicios empiezan a configurarse con nuestro carisma, con nuestra misión apostólica y sobre todo con la contemplación, con la interioridad. Acompáñanos para compartir con los novicios, para conocer nuestro noviciado, para que a través de este video tú también disiernas si es tu camino seguir a Jesús al estilo de San Agustín. El objetivo del noviciado en la Orden de Agustino Recoletos es que los candidatos, los formandos, logren descubrir la vocación divina y puedan también conocer la vocación específica de la Orden de Agustino Recoletos, experimentando nuestro propio modo de vivir. En este año de noviciado vamos experimentando gradualmente ese compromiso de vincularnos cada día más firmemente con la santidad, con el amor a los hermanos, reconociendo que el amor que compartimos lo difundimos a todos los seres humanos para ganarlos en Cristo en la Iglesia. Nuestra Orden en su carisma descansa como en un trípode, que es el carácter contemplativo, el carácter comunitario y el carácter apostólico. Las actividades del noviciado están como centradas en cada uno de estos tres caracteres. El carácter contemplativo se vive a través del silencio, reflexión personal, especialmente en los ratos de silencio en la habitación, lecturas, la meditación, el rezo de la liturgia de las horas. El carácter comunitario se ve de una manera práctica en todas las actividades que los novicios realizan, especialmente en el embellecimiento y mantenimiento de nuestra casa. El carácter apostólico, si bien no es el central, pero es muy importante, lo desempeña el novicio de manera especial en las veredas, colaborando en la catequesis educativa, en las distintas instituciones que rodean este sector. La etapa del noviciado es una etapa muy importante en la vida religiosa, porque es donde se conoce la riqueza de oración, la riqueza del recogimiento interior, la vida comunitaria que se vive aquí durante este año. Entonces es la base, es el fundamento sobre el cual se estructura una decisión. Se hace primero un discernimiento para decir, quiero vivir este estilo de vida, quiero emitir mis votos religiosos y acoger con todo el corazón este don que nos ha dado Dios en la vida, Agustín lo recoleta. Gracias por ver el video. Estoy aquí porque siento el llamado de Dios y quiero servirle a Él en las misiones, que es uno de los más representativos de nuestra comunidad a través del apostolado. Es una experiencia hermosa, es una experiencia maravillosa, en la que aparte de aprender la vida de San Agustín, también aprendemos a conocernos, a ir a nuestro interior y a conocer cada vez más qué es lo que tenemos que trabajar, qué es lo que tenemos que solucionar en nuestras vidas. Me gusta la comunidad, me gusta su carisma de interioridad y el servicio a la iglesia, el seguimiento a Cristo, el cual cada día a través de la oración nos fortalece para seguir asiduos en su palabra. La vida fraterna o los momentos comunitarios, como le llamamos, es una etapa muy fundamental y muy arraigada en nuestro carisma de Agustín lo recoletos. Nosotros aquí en el noviciado tenemos la vida en común, ya sea en el deporte, tenemos caminatas hacia las veredas, también tenemos momentos comunitarios después de lo que es el almuerzo. Tenemos esa parte muy marcada de lo que es convivir en comunidad, de ser hermanos y de ser nosotros mismos compartiendo nuestras cosas, alegrías, tristezas y penas como comunidad. El modo de oración de nosotros está basado esencialmente en la Sagrada Escritura, en la lectura y en la meditación, la lección divina de la Biblia. El Agustín lo recoleto siempre está en pro del recogimiento y de la interioridad y siempre también de la mano de la Virgen María en la advocación de Nuestra Señora de la Candelaria. Me gusta mucho la vida de San Agustín. Entendí que él pasó por momentos difíciles, que tuvo altibajos y aún así pudo sobresalir de ellos y poder entregarse a Dios. Yo también he pasado por altibajos, yo también he sufrido mucho, pero aún así teniendo todas esas cargas encima quiero servirle a Dios y en este caso al estilo y a la forma de como lo hizo San Agustín. Los invitamos a que nos acompañen en esta experiencia de vida religiosa de entrega a Jesús. Y si tienes una inquietud vocacional, escríbenos a través de nuestras redes sociales. Te acompañaremos en tu proceso de búsqueda y de encuentro con el Señor. Dile un sí al Señor para ser... ¡Agustín lo reconecto! ¡Gracias!